Pronunciación. Observaciones. Algunos números tienen dos pronunciaciones. No sé si eso lo analizaron. Por ejemplo, el 20, en inglés americano le decimos 20. 20. Como si no estuviera la T. 20. Y en inglés británico lo decimos tal cual está escrito. 20. 20. 20. 20. Las dos pronunciaciones. Ok. So. Voy a tener que apagar la cámara de nuevo a ver si ayuda. El 20 tiene dos pronunciaciones. 20 es la pronunciación británica de Inglaterra. 20. Y 20 es la pronunciación de inglés americano. Estadounidense. ¿Sí me escucharon? Yes, te echaron un poquito cortado. Ok, thank you. Lo mismo con 30. Tierty con T es la pronunciación británica. Tierty. Y terry. Como con una E. Es la pronunciación de inglés americano. Terry. Terry. Y ambas son correctas. Tierty. Or Terry. Luego 40. Se puede decir 40. Pronunciación británica. 40. Or 40. Pronunciación estadounidense. 40. Como si no estuviera la T. El 50, 50, nada más tiene una No hay otra forma de decirla, 50 60 también tiene una 60 solamente se pronuncia 60 El 70 es 70 70, o pueden decir 70 Aunque es muy raro, en general también tiene una nada más 70, 80 si tiene dos bien marcadas 80, pronunciación británica 80 y 80, pronunciación de Estados Unidos 80, 80, 80 90 es 90 90 con la T en pronunciación británica Y 90 90, 90 en pronunciación de Estados Unidos ¿Got it? Ok, y al 100 le decimos 100 Hágan de cuenta que la R que está aquí en realidad se pronuncia acá 100 100, así sería el 100 100 100 100 100 100 100 Ok, very good So, no questions about the numbers? ¿Neguna pregunta de los números? No, teacher No, teacher Ok, then let's continue Let's go to next page Page 20 Página 20 Vamos a aprender preguntas Ya no nada más acerca de mí Sino también acerca de las personas a mi alrededor So, listen Primero escuche Escuchemos Y posteriormente explicaremos Pay attention, please Page 20 Exercise 8 Grammar Focus W-H questions with B What's your name? My name is Sophia Where are you from? I'm from Canada How are you today? I'm fine, thanks Who's that? She's my sister How old is she? She's 28 What's she like? She's very nice Who are they? They're my classmates Where are they from? They're from San Francisco What's San Francisco like? It's very beautiful Who's equals who is? Ok, vamos a analizar estas estructuras La primera ya la conocemos Ya sabemos cómo preguntar tu nombre Es what's your name? Y aquí contestó esta persona No, my name is Sophia Esta de aquí también Ya la hemos visto en el libro Where are you from? De Esto significa de Para origen De Dónde eres tú Conforme avancemos Nos vamos a dar cuenta Que las preposiciones Esta es una preposición Las preposiciones van al último En inglés Van al último No van al principio O en medio Como en español Les pongo otro ejemplo Si yo quiero preguntar ¿Con quién vas? O sea, alguien me dice I'm going to the movies Voy al cine I'm going to the movies Y yo le quiero preguntar ¿Con quién vas? Así se dice Who do you go out? Who do you go with? Este es el con Esta es la preposición Va hasta el último Con Quién Este es el auxiliar Tú Vas Lo veremos después Pero es para que se den Es otro ejemplo Para que se les vaya quedando Que la preposición en inglés Se manda al final Con Quién Tú Vas Así de Así es la estructura del idioma Por eso así queda esta pregunta La preposición va al último Y luego me regreso ¿De dónde eres tú? Where are you from? ¿Cómo se contesta? Pues I'm from Yo soy de I am from Canadá en este caso Esta última pregunta También ya la conocemos Es para preguntar ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás de ánimo? How are you? How are you today? ¿Cómo Estás Tú Hoy Aquí contestaron I'm fine Estoy bien Thanks Gracias Pero bueno Ya vimos que hay muchas maneras De contestar ¿Alguna duda De estas tres preguntas? Ok Ariel ¿Y las puedes volver a leer Nada más Para checar pronunciación Por favor? Ariely Can you read Those questions? ¿Puedes leer las preguntas y respuestas de la primera columna? Hola Hey teacher What's your name? My name is Sophia Where are you from? I'm from Canada How are you today? Thank you Excellent Ok Very good pronunciation Muy bien Tamaris Buena pronunciación Seguimos entonces con la segunda fila Who Who Is That Who's That Así pregunto ¿Quién? Who Significa ¿Quién? ¿Quién es? ¿Ese O Esa? That Significa Ese Esa ¿Quién Es Esa? ¿Quién Esa? O si Estoy en la calle Veo pasar a una persona Y digo Who's That O Estoy viendo una foto Estoy viendo una imagen Sería más para imágenes Porque este es un demostrativo Estoy viendo la foto Veo a una persona Y la señalo Y le pregunto a alguien Who's That ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Ya contestó la persona She Is My Sister Or She Is My Sister En inglés británico Sista Ella Es Mi Hermana She Is My Sister She Is My Sister Entonces con esta pregunta Digo ¿Quién es? ¿Quién es aquel? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Luego tenemos para preguntar la edad ¿Se acuerdan como Como digo ¿Qué edad tienes tú? Recuerdenme como se dice ¿Qué edad tienes? ¿Nadie se acuerda de cómo preguntar la edad? Yo Empieza con esto Aquí dice, ¿qué edad tiene ella? Bien traducido, pero en inglés no se dice qué edad tiene, se dice qué tan viejo eres. Entonces, how significa qué tan, qué tan o viejo es él o ella, ¿no? Pregunto ya por otra persona. Así se dice en inglés, ¿qué tan vieja es ella? Pero bueno, no lo vamos a traducir así. Traduciéndolo al español sería, ¿qué edad tiene ella? Y ya contestaron, ah, she's 28. Ella es 28 años. Se contesta con es porque en inglés decimos qué tan viejo eres, qué tan viejo es, ¿ok? Pero bueno, ya bien traducido, ella tiene 28. Age sí significa edad, sí significa edad, pero no preguntamos la edad con age. ¿Ya se acordó alguien con esta estructura? ¿De qué edad tiene ella? ¿Cómo se dice qué edad tienes tú? Para preguntarle a una persona con la que estoy hablando. Sería, eh, eh, how are you? Exactamente. Thank you, Veronica. Exactamente. Muy bien. Para practicarlas, entonces ya un poquito más de speaking en la próxima clase. Así es. Para preguntar, ¿qué edad tienes tú? Así, con la persona que estoy hablando sería así. How old are you? Literalmente, ¿qué tan viejo eres tú? Y por eso, como dice eres, por eso se contesta con I am. Por ejemplo, yo diría, I am 32. Yo soy 32, ¿no? 32 años viejo. I am 32, le puedo poner years old, años de edad. I am 32 years old. Es incorrecto, luego le pasa mucho a los alumnos que digan I have. En inglés no pueden decir I have 32. Yo no puedo decir mi edad así, es incorrecto. Es un error gravísimo. No se puede, I have. Yo tengo 32. Half es el verbo tener, pero no se dice así en inglés. En inglés, como la pregunta es, repito, ¿qué tan viejo eres? Tienes que contestar, yo soy tantos años viejo. Tienes que contestar con los años que eres, que eres este mayor. ¿Se entiende cómo funciona la edad? Ok. Por último, what is she like? What's she like? Así pregunto la personalidad de alguien. Tengan cuidado con esta pregunta porque como sale el verbo like, muchos se confunden y piensan que tiene que ver con gustar. What's she like? Luego la mayoría dice, lo traduce mal diciendo, ¿qué le gusta a ella? Porque aquí tienes que, aquí tienes gustar y aquí tienes a ella. ¿Qué le gusta a ella? But no, pero no es así. Así se pregunta como, like no nada más significa gustar, también significa como en inglés. Por ejemplo, yo puedo decir, I like series. Me gustan las series. I like series. Y luego para dar ejemplos puedo decir, like, like Flash and, I don't know what to say, which ones, Dark. A esa me encantó, la recomiendo mucho, la serie de Dark. Entonces, puedo decir así, I like series, like Flash and Dark. Y estoy diciendo, a mí me gustan las series como Flash y Dark. Like no significa nada más gustar, también es como para dar ejemplos. Entonces, esta pregunta dice, ¿cómo es ella? ¿Cómo es ella? What's she like? No dice que le gusta a ella. Aquí el what está de auxiliar nada más, no lo traducimos. ¿Ok? ¿Cómo es ella? What's she like? Ejemplo, me dicen, she's very nice. Ella es muy agradable. Nice significa agradable. She's very nice, es muy agradable. Who's es la abreviación de who is, quién es. Esta es la contracción de esta pregunta. ¿Se entendieron estas tres preguntas? ¿Quieres escuchar? Ok, good. Entonces, Verónica, ¿podrías leer ahora las tres preguntas, por favor? ¿Y respuestas? Sí. Who's, she's my sister. How old is she? She's 28. What's she like? She's very nice. Perfect. Excellent, Verónica. Perfectísimo. Seguimos entonces. ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? Bueno, la última entonces. La última columna. Who are they? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Así preguntaría por más de una persona. La de acá era para singular. ¿Quién es ese o quién es esa? Pero si hay más de una persona, si son dos o más, entonces pregunto, Who are they? ¿Quiénes son ellos? Y aquí está el ejemplo. Van pasando algunas personas. Yo digo, van pasando algunas personas y pregunto, Who are they? ¿Quiénes son ellos? O a lo mejor en una foto también. Who are they? Y ya le contestan. They are my classmates. Ellos son, they are, mis compañeros de clase. They are my classmates. La siguiente. Where are they from? Esa se parece a la de Where are you from? Entonces, ¿qué significa, chicos? Where are they from? ¿Son ellos? ¿De dónde es tu ciudad? Ok, muy bien. La primera respuesta. ¿De dónde son ellos? Muy bien. ¿De dónde son ellos? Ahora ya no pregunto por ti. Pregunto por alguien más. Por ellos. Muy bien. Where are they from? ¿Cómo preguntarían de dónde es él? ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? Díganmelo o escríbanlo en el chat. ¿Cómo preguntan de dónde es él? Para saber su origen. ¿No hay día? ¿Ninguna idea? Buenísimo. Ajá. ¿Ahí le falta algo? Muy bien. Dama y ya le escribió correcto. Where is he from? Where is he from? Perfecto. A ver si lo mandó. Sí, si lo mandó para todos. Muy bien, Estela. Exacto. Where is he from? ¿De dónde es él? Perfectísimo. Por último. What's San Francisco like? What's San Francisco like? Esta se parece a la pregunta de acá. Entonces, ¿qué significa, what is San Francisco like? ¿Qué significa esta pregunta? What's San Francisco like? ¿Cómo es San Francisco? Exactamente. Very good. Thank you. Muy bien. Recuerden que like al final significa, ¿cómo? Muy bien. Gracias, Estela. Pero, muy bien. ¿Cómo es San Francisco? ¿Cómo es San Francisco? Perfecto. Y aquí la respuesta es, it's very beautiful. Es muy bonito. It's very beautiful. Ok. ¿Questions about it? ¿Preguntas de esto? ¿No questions? No. No. Ok. Por último, Maite, ¿puedes leer esta última columna para checar pronunciación? Yes. Please. Who are they? They are my classmates. Where are they from? They're from from... They... What's San Francisco like? It's very beautiful. Beautiful. Thank you. Excellent, Maite. Ok. Good guy. Good job. Good job, guys. So. Ahora, con base en estas preguntas, así como les pregunté, ¿cómo se dice de dónde es él? Where is he from? Este, ¿qué edad tienes? How old are you? Con estas mismas ya pueden hacer muchas otras preguntas, cambiando al sujeto del cual hablamos. Entonces, vamos a completar el siguiente ejercicio con preguntas. Sorry. Hay que colocar preguntas para las respuestas que nos dieron. Son cuatro conversaciones y hay que completarlas. Por ejemplo, hagamos el uno juntos. En el uno, alguien dijo, look. Mira. Look. Who's that? Who's that? ¿Qué significaba who's that? ¿Quién es ese o esa? Exactly. Thank you. ¿Quién es ese o quién es esa? Ya me contestó la persona. She's a new student. Ella es una nueva estudiante. She's a new student. Es una nueva estudiante. Luego va una pregunta. La respuesta es, I think, creo, pienso, I think her name is Yuhin. Creo que su nombre, su nombre es Yuhin. Entonces, ¿qué le preguntaron? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Her name. Her name. Exactamente. Perfect. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Sería un error. Sería un error. Sería un error. Porque así le pregunto su nombre a una persona con la que estoy platicando. Pero ahorita estoy hablando de una chica. ¿Quién es ella? Es un estudiante. ¿Cuál es su nombre? Su nombre de ella. What's her name? I think her name is Yuhin. Creo que su nombre es Yuhin. Muy bien. ¿Yuhin? No entendió muy bien. Y ya la respuesta dice, she's from South Korea. Ella es de South Korea. Ella es de Corea del Sur. South Korea. ¿Qué le preguntaron? ¿De dónde eres? Casi. Porque ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Significa ¿de dónde eres tú? Es. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Exactamente. Muy bien, Agustín. Excelente. Exacto. Aquí tienen que cambiar el sujeto. Aquí, where are you from? Es de dónde eres tú. Pero ahora estamos hablando de una chica, de la estudiante Yuhin. Por eso ahora es, where is she from? De dónde es ella. ¿Por qué is? Porque she, el pronombre she, siempre va con is. Ya no va con ar. ¿Se entendió esta primera conversación? Sí, teacher. Ok. ¿Pueden continuar solos con dos, tres y cuatro y las revisamos cuando terminen? Ahí está. Continúen solos. Do it, do it on your own. On your own. Ustedes solos. Teacher. Yes. Sí, dime. Teacher. Este, sacando por mi internet. Ok, gracias. Entiendo, Madre. No te preocupes. Igual les recuerdo que cuando haya problemas de internet, siempre revisen la grabación para que no se pierdan de nada. Y si puedo, si puedo me preguntar, lo contesto por el chat. Claro, ya, good. Muy bien, tres minutitos chicos, contesten las preguntas del ejercicio dos, tres y cuatro. Avísenme si ya acabaron, díganme finished or done si ya terminaron. Ok. Y ahí sigo sin encontrar como algo para esa parte. Ok, un momentito. A ver, primero. Repíteme la primera pregunta, por favor. Hi, Brittany. Hi, Brittany. How are you? Ok, thank you. Muy bien, es correcto. ¿Cómo estás? Porque le dijo, I'm fine. Ok. I am fine, thanks. My partner is here this week from Argentina. La G suena G. Argentina. Argentina. Yes? Sí. Muy bien, le dijo. Aquí le dijo, He is really friendly. Friendly es amigable. Él es muy amigable. ¿Qué crees que le pregunto entonces? Le contestó con su personalidad. Le pregunto cómo es él. Exacto. Entonces sería. ¿Qué crees que le pregunto? ¿Qué crees que le pregunto? Exacto. Excelente. ¿Qué crees que le pregunto? Muy bien. Ok. ¿Cómo es él? ¿Qué crees que le pregunto? He's really friendly. How old is he? He's five years old. Perfect. Muy bien. How old is he? ¿Qué tan viejo es él? ¿Qué edad tiene él? How old is he? He's 25 years old. Tiene 25 años. Perfecto. Así está muy bien. Gracias, Estela. Buen trabajo. Gracias. ¿Dudas de la conversación dos, chicos? No? No. Ok. Entonces, vamos a la conversación número tres. ¿Puedes compartirme tus respuestas? ¿Me compartes tus respuestas? Madhe, ¿puedes hablar? Madhe? Creo que no. Arely? Arely? Can you speak? Yeah. Okay, wait. Me salí de la conversación. Muy bien. Te toca la tres, por favor. Asra. Where are you from? Good. I'm from Turkey. 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 Se pronuncia Turkey. Turquía. Turkey. From Ankara. Next. De Ankara. Ankara es otra ciudad. Sería la siguiente. Where are they from? No. ¿De dónde es? ¿De dónde eres? No. Te contesto. Well, bueno. Ankara is the capital of Turkey. Ankara es la capital de Turquía. It's very old. Es muy vieja. Te contesto con un adjetivo de descripción. Entonces, ¿qué pregunto? Fíjate en el cuadrito de gramática, ¿cuál? ¿Qué pregunta se le parece? Estamos hablando de una ciudad. ¿Qué? ¿Qué? Es como la de San Francisco. Tenemos que preguntar, ¿cómo es Ankara? Porque le está describiendo a la ciudad. Ankara es la capital. Es muy vieja. ¿Cómo se diría, cómo es Ankara? What's Ankara like? What's Ankara like? Yeah. Exactly. What's Ankara like? ¿Cómo es Ankara, la ciudad? Continúa. En la siguiente le respondió, my last name is Ganim. ¿Qué le pregunto entonces? What's your last name? Perfect. Thank you. Very good. Perfectísimo. Le pregunto su apellido. What's your last name? Thank you. Good job, Riley. ¿Preguntas al grupo de la conversación tres? No, teacher. Okay. Then let's go to conversation number four. Can you give me the answers, please? Emiliano? Sí, teacher. La última. Sí. Good morning. Ya estaba respondiendo, respondí nada más dos. La última apenas la estaba respondiendo. Okay, dime esas. Pero lee todo desde el principio. Good morning, Luke. Good morning, Luke. How are you? How are you? I'm a great. Thanks. Cool. Who are they? Who are they? They are my friends from. La última, yo digo que sería, where are they from? Okay, muy bien. Where? Ajá. ¿Cuál más? Where? Are? Where are they from? They from. Okay, excellent. Good job, Emiliano. Muy bien. Perfectísimo. Buen día, ¿cómo estás? I'm great. Estoy genial. Great. Cool. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are my friends from school. Son mis amigos de la escuela. Where are they from? ¿Y de dónde son? They are from Miami. Son de Miami. Like me. Como yo. Aquí está otro ejemplo de que like no nada más significa gustar, también es como. Como yo. Perfecto, Emiliano. Bueno, ¿dudas, chicos, de la conversación cuatro? No, teacher. No, teacher. Can we continue? Yes. Okay, then let's go to next page, page 21. Vamos a la 21, page 21, y vamos a aprender vocabulario. En este último ejercicio salieron muchas palabras nuevas. Vamos a verlas. Nine, exercise nine, describing people. Describiendo a la gente. Describing people. So, chequen las imágenes. Las imágenes tienen una letra. Las letras tienen abajo una descripción. Vamos a aprender vocabulario de adjetivos. Estos son adjetivos. Adjetivos. Los adjetivos nos sirven para describir a las personas, cosas, animales. Adjetivos. So, listen to the pronunciation. Escuchemos la pronunciación. And after that, we're going to practice. Page 21. Exercise 9. Word power. Describing people. Part A. Listen and practice. A. Pretty. B. Handsome. C. Good-looking. D. Talkative. E. Friendly. F. Kind. A. G. Funny. H. Quiet. I. Serious. J. Shy. K. Short. L. Tall. M. Heavy. M. Thin. Thin. Okay, sorry. No prende a mi micrófono. Okay, so repeat after me. Repitamos la pronunciación. Pretty. 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 Muy bien. Tiene dos pronunciaciones. Pretty, la británica, y pretty, la americana. Pretty significa... Bonito. 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 Lindo. No, lindo es cute. Esa es otra, cute. La escribo por acá. Así se dice lindo, linda, cute. Pretty es bonito, bonita. Tiene dos pronunciaciones. Then, repeat. Shansom. Handsome. What it means, handsome? Handsome. What does it mean? What does it mean? Handsome. Guapo. Yes, guapo. Yes, guapo. Repeat. Good looking. Good looking. What is good looking? What is good looking? ¿Alguien sabe qué es good looking? No sé si se traduciría como algo así como bonita mirada o algo así. Ah, es bien parecido. Bien parecido, bien parecida. Este quiere decir como guapos en plural para hablar tanto de hombre como de mujer. Ok, good looking. Que se ven bien, literalmente. Look es del verbo mirar. Que se ven, se miran bien. O sea, que son atractivos, atractivas. ¿Got it? Got it. Got it. Talkative. Talkative. Alguien sabe qué significa. Talkative. ¿En la idea? No, ninguna idea. Es como muy hablador, ¿no? Como. Exacto. Literalmente dice talk, verbo platicar, hablar. Y active, de activo. Entonces, es hablador, hablantín, parlanchín. Una persona que platica mucho, platicón. ¿Yup? Then, friendly. Repeat, friendly. 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 Muy bien, bien pronunciado. La I no se dice, eh. Muchas, muchas personas cometen el error de decir friendly. La I no suena, es friend. Friendly. What is friendly? Amigable. Amigable. Yes, amigable. Muy bien. Kind. Kind. La I se pronuncia como el alfabeto. I. Kind. No digan kind. Kind. ¿Qué significa kind? Amable. Amable. Yes, good. Amable. Kind. Amable. Luego tenemos funny. What is funny? Divertido. Divertido. O chistoso. Chistoso, gracioso. Exactly. Funny. Aquí tenemos a alguien aquí haciendo monerías. Funny. Chistoso, gracioso. Quiet. What is quiet? Quieto. Callado. 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 Muy bien. Callado. Quiet. No digan quiet. Qua. Suena quiet. Luego tenemos serious. 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 Serio, seria. Shy. Pero si hay una persona que no se acerca aislada. Tímido. Tímido, tímida. Shy. Short. Short. Bajo. Bajo. Bajo de estatura. Hablando de personas, hablando de cosas significa corto. Hablando de personas, bajito. Bajo de estatura, sí. Short. Chaparrito. El contrario es tall. This is tall. 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 Alto, alta. Tall. Shevy. Shevy. Heavy. Shevy es este, como pasado de peso, sí. Literalmente pesado. Shevy. Pesado. O sea, se refiere a pasado de peso. Y por último tenemos sin. Sin, esta señora. Sin. Sin. Es lo contrario de heavy. Entonces sería. Delgado. Delgado. Exactly. Good. Thank you. ¿Alguien se le pasó algún significado? No. No? A mí sí, teacher. ¿Cuál? No. ¿Cuál? El de good looking. Good looking. Sé que se ven bien. Guapo o guapa. Ese funciona para hombre o mujer. Pretty es nada más para mujer. Pretty. Es para mujer nada más. Bonita, guapa, hermosa. Handsome solo es para hombre. No se puede decir que una mujer es handsome. Es nada más para hombre. Guapo, atractivo. Y good looking es así. Se usa para los dos. Por eso puede ser guapo o guapa. Guapo o guapa. Guapo. Guapo. Thank you. Guapo. 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 That's all for today.